Estamos a menos de 24 horas de que termine el año 2018 y todo mundo comienza a cerrar esta temporada de una forma especial a través de las redes sociales. Facebook e Instagram tienen la posibilidad de plasmar los momentos más importantes del año con fotografías y publicaciones destacadas. Una personalidad que no se quiso quedar atrás en el cierre de este año fue la hermosa Sofía Castro, quien decidió hacer una recopilación de sus mejores fotos en su cuenta oficial de Instagram. Hola México, detalló que la hermosa joven vivió tres momentos importantes este año que no quiso dejar desapercibidos en su red social. Beauty's post on Instagram Presidente, gracias siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestros país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país porque jamás dudo ni un solo segundo de las decisiones que tomaba. Ella siempre fue por el bien de México porque aún nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en que seis años se vean como un segundo, en otras, que representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia e impactará en la vida de todos nosotros. Lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. Aquellos que conozcan lo que tuvo que enfrentar, terminarán agradeciendo. Fue y sigue siendo un presidente valiente que supo enfrentar su momento por esto y mucho más gracias. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante seis años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada, porque a mí nadie me va a decir que no. Yo vi durante seis años como te dedicaste día y noche a nuestro país por las risas, la alegrías, los buenos y malos momentos, porque siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros. 7 Gracias pa' 2 Gracias por siempre Aposts Red by Sofía Castro Arroba Sofía barra baja 96 Castro Ondec 2 2018 At 11 y 31 de la mañana PST El primero fue cuando participó en la serie de Luis Miguel al darle vida a Alina López Portillo, la hija del expresidente de México José López Portillo e inclusive es parte de su supuesta boda. La también actriz quiso enmarcar ese momento que sin duda la hizo sentir muy feliz al tener al lado al galán Diego Boneta. Sin embargo, para Sofía Castro hubo dos momentos que estuvieron por encima de su participación en la serie que marcó pauta este 2018 y eso fue un par de fotos íntimas en las que posó junto a sus padres Angélica Rivera y José Alberto Castro. La primera de esas fotografías fue una a principios de marzo en la que se puede ver a la joven actriz engozando del ambiente playero junto a su mamá, Angélica Rivera. Dicha imagen se puede apreciar la intimidad de la joven con su mamá en la que ambas presumen conjuntos de playa, eso sí, la gaviota se cubrió con una bata. Otro de los momentos clave para Sofía Castro este año fue unas semanas después cuando se fue de vacaciones en otras playas en compañía de su padre, el Werob Castro. En dicha imagen se puede apreciar a la bella joven al lado de su papá posando para la cámara mientras ambos presumen su ropa de temporada. Sofía Castro le dedicó un mensaje muy especial a su madre hace un par de semanas que llamó la atención de propios y extraños. Con información de Hola México, Publimetro y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments